250 autopatrullas fueron entregadas a la Policía Nacional Civil para incrementar los esfuerzos contra la violencia en la ciudad y el interior del país. Al acto se presentó el presidente de la República, Otto Pérez, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quienes informaron que las unidades serán distribuidas en las comisarías y cuerpos de investigación que más lo requieran. Petén, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango y la metrópoli tienen mayor incidencia criminal. Asimismo, 200 vehículos particulares serán entregados para el Cuerpo de Inteligencia, además de 700 unidades más las cuales están siendo reparadas. La inversión supera los 88 millones de quetzales.